Mr. President, do you think President Obama represents something different to Latin America, specifically to Ecuador? Sí, yo estoy convencido de eso. Yes, I'm convinced that that is the case. De hecho, ya hemos empezado diálogos bilaterales muy fructíferos. Indeed, we've already begun very fruitful bilateral dialogues. A muy alto nivel, lo cual nunca se había dado por la administración Bush. A very high level, which never happened with the Bush administration. Y no solo eso, es ya... No, not just that. Es la construcción de confianza. There's a question of building trust. Y creo que el President Obama brinda confianza. And I think that President Obama offers trust. Y en lo personal, creo que es una persona transparente y con recta intención. I think he is a transparent individual with the right intentions. Entonces, creo que sí, las cosas van a cambiar en cuanto a política exterior. So, I think things are going to change in terms of foreign policy. De Estados Unidos, sobre todo con respecto a América Latina. U.S. foreign policy, especially with respect to Latin America. Let me ask you about President Chavez and his comments recently supporting the Iranian president, Ahmadinejad. What are your views toward what's happening right now in the disputed Iranian elections? Bueno, hemos hablado con nuestro encargado de negocios, Tehran. Y él me dice realmente que es una reacción absolutamente exagerada. Porque la victoria del Presidente Ahmadinejad es demasiado amplia. Estamos hablando de al menos 6 millones de votos. Todas las encuestas lo hagan como vencedor. Entonces, no se explica esta reacción de la oposición. No quieren miscuirme en asuntos internos iraníes. Pero realmente resulta sospechosa una reacción de esta índole frente a una tan amplia victoria. En todo caso, tengo entendido que el Consejo de Guardianes ha ordenado recontar los votos, etc. Ojalá las cosas se resuelvan pacíficamente. Y se determine quién fue el ganador de la contienda electoral, pero insisto. Lo informe que tenemos de Tehran es que la victoria del Presidente Ahmadinejad es extremadamente amplia. Es que no es posible perderse por donde hablar de esto. Y la killings de a number de protestantes, ¿do you condemn that? Bueno, habría que ver en qué situación se dieron esas muertes. O sea, ha habido, estamos hablando de un país de 80 millones de habitantes donde ha habido graves procesos, ¿no? Protestas callejeras. Reconozco las condiciones precisas en que han sucedido esas lamentables muertes, que todo el mundo debe lamentar, en que se desalegar con las víctimas y sus familiares. Pero obviamente, o sea, si hay protestas, hay violencia, un país de 80 millones de habitantes, es probable que pueda ocurrir estos acontecimientos. Es probable que pueda ocurrir estos acontecimientos. Sin que eso necesariamente implique represión y atentos a derechos humanos. Pero que se investigue todo lo que hay que investigar. Y así, pero todas las investigaciones deberían ser undertakenen para determinar. Let me ask you, Mr. President, about another violent crackdown, and it was in Peru, against those in the Amazon who were protesting the opening up of the area to mining interests. That has ultimately led to the resignation of the Prime Minister. Do you condemn President García for what happened in Peru? Mire, le insisto, o sea, nosotros no vamos a mezclar las asuntos internos en ningún país. Eso se tendrá que resolver dentro de la institucionalidad de Perú. Y establecer las responsabilidades que el caso amerite. The responsibilities that lie in this matter. Now, you know exploitation by large corporations in your own country. Tens of thousands of indigenous people have brought suit against Chevron, now Chevron, Texaco. Oh, an expert appointed by the Ecuadorian judge has said that Chevron should pay $27 billion. Where do you stand on this? Ese es un litigio privado. This is a private litigation. De organizaciones sociales de la Amazonía. Contra esta transnacional Texaco-Chevron. Ahí el gobierno ecuatoriano no tiene nada que hacer a nivel judicial. Obviamente somos testigos de los daños en Amazonía. Y nos solidarizamos con esas organizaciones sociales. Pero insisto, como gobierno no somos parte, y tampoco podemos inmiscuirnos en el proceso judicial. You have gone to the area, though, and shown support. What is the harm done? Terrible. It's terrible. Las compañías petroleras todavía siguen haciendo lo que quieren. Pero en esa época realmente es la ley de la selva. No había procesamiento de residuos, de aguas contaminadas, todo se botaba a los ríos, se hacían lagunas totalmente antitécnicas. Usted puede ir a la Amazonía ecuatoriana y de repente enterrar la mano en un terreno y la saca llena de petróleo. Dejaban botado el petróleo y con total impunidad. Porque no había control del Estado. Y estas compañías claramente abusaron del país. Y estas compañías han hecho en nuestro país algo que nunca se hubieran atrevido a hacer, ni de lejos, en los Estados Unidos. Y ellas ahora que respondan frente a la justicia. Y es hora de responder al sistema justificado. ¿Habes escuchado de Shell se sienten con la familia Saruwiwa, el activista de Nigeria que fue matado en Nigeria 14 años atrás? Estaba protestando Shell's explotación de la delta de Nigeria. Y ellos se sienten con algo de 15 millones de dólares para la familia y la gente de Agoni. ¿Ves eso como un ejemplo positivo? Pero por supuesto, no conozco el caso. Pero por supuesto, que ya estas empresas rindan cuenta, se responsabilicen de todo lo que hicieron. Porque le hicieron. Sí molestan, indigna como latinoamericanos, la doble moral de ciertas transnacionales. No es que no podían hacer de otra manera. Había la tecnología, había las medidas para prevenir daños ambientales, etc. No lo quisieron hacer. Pero no los países pobres probablemente nos consideran inferiores. Porque nosotros somos pobres, probablemente nos consideran inferiores. Pero lo que hicieron a nuestros países, jamás se han atrevido a hacerlo en Estados Unidos. Pero lo que hicieron a nuestros países, jamás se han atrevido a hacerlo en Estados Unidos. We'll return to my conversation with the Ecuadorian Presidente, Rafael Correa, after break. Ok. 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 En todo caso, en estas posturas hay muchísimas contradicciones. Primero, nosotros no es que estamos inaugurando la minería en Ecuador. La minería existe en Ecuador desde la época pre-incásica. Por el contrario, finalmente estamos regulando la minería en Ecuador. Porque era una anarquía total. Con una ley muy dura. Que protege al Estado, protege el ambiente, protege a la sociedad. Segundo, una de las mayores críticas de los grupos que se oponen a la minería, como usted ha mencionado, minería a gran escala, es el impacto ambiental de la minería. Pero aquí viene la contradicción. Mucho más contaminante la pequeña minería que la gran minería. Así que si ese es el motivo por el cual se oponen a la minería a gran escala, ahí hay una gran contradicción. Y si usted empieza a analizar... Y si se trata...